Quiero sentir la pasión de tu cuerpo desnudo en la cama Tocar tu pelo suavemente postrado en mi almohada Poder besar tu cuello con mis labios y susurrarte al oído Que no debo dejar de pensarte, amarte es un castigo El excitarme sutilmente con tus ojos es una extraña sensación que me sofoco Al repitarme el corazón que siento agobio Solo amame y no digas que no por si te cansaste mis besos y ternura Como las bolas en el mar una locura Si tu olor en mi ser ya no perdura Solo amame Amame, quiero tenerte a solas y rozar tu piel Acércate despacio y acaríciame No tengas miedo, bendecido, sentir tu calor Siénteme Bésame lentamente hasta morir de sed Hazme el amor a ciegas por primera vez Entrégate a mis brazos, ven y amame sin temor Mientras respiro de tu aliento a ser lo mío Humedecerte con mi boca de un suspiro Probando cosas lindas nada más contigo Solo amame Amame Quiero tenerte a solas y rozar tu piel Acércate despacio y acaríciame No tengas miedo, bendecido, sentir tu calor Siénteme Bésame lentamente hasta morir de sed Hazme el amor a ciegas por primera vez Entrégate a mis brazos, ven y amame sin temor A ti decirte te quiero yo te olvido Sinceramente es lo que pienso te lo digo Gritas mi afecto yo soy más que un buen amigo Solo amame Simplemente no puedo vivir sin tu amor Que cada vez que te alejas de mí Sufro más cada día por ti Y si la luna es testigo Del juramento que aquel día me hiciste Me has fallado y de eso no hay duda No me encuentres tarde para arrepentirse Yeah Yeah Así Amame Quiero tenerte cerca y rozar tu piel Rozar tu piel Quiero sentir el calor de tu cuerpo Embriagarme de tu aliento Quiero tenerte cerca y rozar Solo tú, solo tú Quédame Con los labios de tu boca Que me erizan la piel y me provocan Amame Quiero tenerte cerca y rozar tu piel Acércate de tu aliento Tu tienes que entregar en el amor Entrédate a mi cuerpo Ven y amame sin temer Solo tú, yo, en el piano Mi hijo Más otra vez 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 Quiero tenerte a solas y rozar tu piel Acércate despacio y acaríciame No tengas miedo Vente, yo, sentir tu calor Solo a mí Hymn 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 Gracias.